Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Bien? ¿Y usted qué tal? Siempre increíble, fantástico. Ya estamos en la recta final. Buenas noches, Claudia. Hoy sí ya llegamos al día de verdad. Hoy terminamos el curso y nos vamos a graduar. Así que ya nos vestimos para la ocasión. Bueno, vamos al grano porque tenemos contenido que ver y necesitamos terminar antes la clase para realizar la encuesta. Así que nos vamos a la plataforma de Facebook. Solo les voy a ver acá. Vamos. Arrancamos ya con todos los poderes. Buenas noches, Claudia. Ahí está ya. Ahí estamos. Voy a apagar un ratito la cámara porque esta plataforma consume muchos recursos y es pesada. Bueno, nos quedamos aquí en la plataforma de Trueno, ¿verdad? En la plataforma, perdón, en la campaña de Trueno. Ahí está. Bueno, empezamos a ver los objetivos de campañas. Vimos también lo que es el presupuesto de la campaña. Vimos también la parte del conjunto de anuncios que empezamos a crear ya la parte de... Empezamos a crear ya la segmentación, ¿verdad? Ahí nos quedamos, segmentando ya el mercado. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, por aquí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Veamos, dijimos que podíamos segmentar, quitamos todo lo que fue el departamento de San Salvador, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dijimos que dos millones de personas era bastante gente, ¿verdad? Ahora bien, ya 300 mil personas, 200 mil, 300 mil personas, ya es una cantidad bastante interesante, ¿verdad? Ya es un poquito más... Podemos llegar un poco más fácil a esa cantidad de personas. Porque siempre está la duda de que cuánta gente se es bueno. Bueno, dependiendo del presupuesto, ¿verdad? Si es un presupuesto no tan grande como, por ejemplo, unos 500 dólares, 600 dólares, entonces habría que limitar un poquito lo que es el tamaño de la audiencia, ¿ok? 300 mil, 200 mil, un poquito grande para el presupuesto, pero está bien, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes tienen bastante presupuesto, no hay problema de alcanzar millones de personas. Porque hay compañías que literalmente sacan tu campaña en todo el mundo. Ya son millones de dólares en presupuesto de publicidad. Pero bueno, seguimos, seguimos acá. No se nos escapó, creo yo, no hicimos el Bayer Persona de la, de este, de esta marca, sino que creo que lo hicimos de otra de los zapatos, creo yo que era, ¿verdad? No estoy seguro. Bueno, la cuestión es que venimos. Vamos a segmentar aquí una sola vez. Les sugiero que hagan el Bayer Persona en el momento de poder venir a esta parte de la, de la plataforma. Vamos a ver, edad. ¿Qué edad podría ser la gente que ocupa celular? Yo creo que esa edad está bien, ¿verdad? 18 a 25. ¿Sí? Inclusive, de más hipote, gente ocupa, ocupa los celulares, ¿verdad? Para la batería celular. Ok. Vamos a ver, género. Ahí puede ser de los dos, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ahora vamos a la parte de la segmentación. Aquí podemos explorar que hay varios tipos de segmentación que podemos utilizar. Por ejemplo, con datos demográficos, podríamos segmentar por educación, ¿verdad? A nivel académico, especialidad, centros educativos, año de la graduación de la universidad. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para segmentar un poquito más profundamente. Ok. Puede ser también por entidades financieras. Para esto. En educación académica. Esta entidad financiera. Acontecimientos importantes. Si es papá, si está en una relación, qué tipo de trabajo tiene, etc. Ahora bien, por el tipo de producto que es la batería. ¿Influiría la educación, sí o no? ¿Qué opinan? En lo personal, podría ser y podría ser que influya un poco, pero no es un factor determinante. Sí, porque cualquier persona que entienda que es una batería que puede ser cargada por medio del sol, es un concepto quizás fácil de entender. No se necesita mucha educación, ¿verdad? Simplemente solo entender el concepto que es una batería solar y que se puede conectar al celular y nunca va a pasar las penurias aquellas que uno pasa cuando dice, se me descargó el celular. Entonces, quizás en esta parte no, ni entidad financiera, ni acontecimientos, ni padres, ni relación, ni tipo de trabajo. Quizás esta parte no la vamos a tocar por el tipo de producto. Aquí tal vez sí. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es las actividades? Voy a escalar el rato. ¿Compras? Podría ser. A ver, ¿compras? ¿Bellezas, juguetes? No hay gente que está escribiendo. Buenas noches. David, bienvenido. Vamos a ver, no. Podría ser que hay uno de... Aquí está, tecnología. Ok. Electrónica de consumo. Cámara, GPS, smartphone. Ahí está. Este puede ser el primer interés. Reproductores multimedia portátiles. Podría ser también. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Está un poco lento esta cosa. Bueno. Teléfonos móviles. Ok, ya pusimos smartphone arriba. Pero dejémoslo ahí. Ok. Aquí ya tenemos el primer interés. La parte de tecnología. Ok. Y vamos a la parte de comportamientos. ¿Qué tipo de comportamiento sería? Vamos a ver. Actividades digitales. Podría ser. Nuevos negocios activos. No. No son negocios. Actividades. Era digital. Ahí está. Aficionados a la tecnología. Podría ser una. ¿Sí? Vamos a ver. Facebook. Acceso a Facebook. Dispositivos. Podría ser también. Por lo general, los dispositivos antiguos, la batería se descarga bien rápido. A ver. Juegos de página principal. Juegos de videoconsola. Vaya. Démoslo acá. Porque por lo general, la gente que le gustan las consolas de juego son un poquito tecnológicas. Vamos a ver qué más. Navegadoras de internet. Utilizando. Claro. Utilizando cuál. Bueno. Pero voy a ir utilizando Chrome. Tal vez utilizando Safari también. ¿Por qué razón? Chrome viene ya de una sola vez instalado en los dispositivos Android. Y Safari, si no me equivoco, es el navegador de Apple. A ver qué más hay. Usuario con dispositivos. Ahí está. ¿Qué tipo de dispositivos? Seleccionar esto. Dos de estos. Es parte del mercado. Es decir, a los usuarios que tengan Facebook en su móvil. Cualquier móvil. Les va a aparecer esta publicidad. Tampoco lees que esta plataforma ahora. Eso sí tiene esto que es bien. Un poco complicado. ¿Ya estuvo o no estuvo? ¿Ya estuvo o no estuvo? ¿Ya estuvo? Hoy sí. Vamos a ver. Sigamos. Conexión a red. Miren qué interesante está eso. Que hasta Facebook sabe qué tipo de red nosotros nos conectamos. Eso está bien interesante. Esto no lo vamos a poner. Aquí podemos poner dispositivos por marca. Por ejemplo, si es muy caro. Muy caro. Podríamos ver. Ah, gente que le gusta Amazon. Apple. En Apple. Podríamos colocar algunos Apple por aquí, ¿verdad? Algunos iPhone. El iPhone X. El XR. Todos estos. Que son los iPhone más caros. Que son los iPhone más caros. Por aquí no está el 11 todavía. Bueno. ¿Qué significa eso? Que muy poca gente puede comprarlo. La BlackBerry sale. Aunque BlackBerry creo que ya sacó su celular así parecido al al que nosotros utilizamos. A ver. A Samsung también hay gama alta de los Samsung. Podemos utilizarlo. Etcétera. Ahora el dispositivo. ¿A qué hora queremos que se conecte? O vamos a ver aquí. ¿A qué usuarios? Recientes. Es decir, que hace poco han comprado una tableta. O un smartphone. También lo podemos poner. A ver acá. Sistemos operativos. Aquí está. Puede ser todos los que tengan iOS. Es decir, todos los que tengan Apple. Porque en teoría tendrían que tener un poquito más de poder adquisitivo. A través de los celulares. En teoría. ¿Usa uno un dispositivo móvil? Ok. ¿Usuarios de dispositivos móviles? ¿De hace cuánto? ¿De hace más de 25 meses? ¿De 17 a 9 meses? Etcétera. Y aquí podemos seguir clasificando. Aquí podemos seguir divirtiéndonos. Ahora bien. Aquí ya tenemos varios. Varios intereses. Tenemos un montón de intereses. Aquí podemos seguir escribiendo. Por ejemplo. De repente hay un interés que no aparece ahí. ¿Cuál podría ser? Podría ser ecología tal vez. Vamos a ver. Ecología. Existe interés de ecología. Ponemos acá. Podríamos poner otro interés. De los cuales no apareció. ¿Cuál podría ser? ¿Alguien me ayuda? Viajes. Viajes. Ah, muy bien. Buenísima idea. Tiene razón. Súper práctico. Viajes. Viajes. Vamos a ver. Viajero frecuente. Viajero internacional frecuente. Abuelto de viaje una semana. Personas que olvidaron de viaje una semana. Veamos qué más hay. Viajes en avión. Aventura. Que no tombe. Podemos utilizar. Todo viajes. Bastante gente. Vamos a ver. Viajeros frecuentes. Ahí está. Ok. Hay un detalle también que es importante. Que ustedes sepan. Y es este botón. Hay un montón de gente. Que se pelea por este botón. ¿Qué hace este botón? Este botón de aquí. Lo que hace es. Que. Aquí dice. Llega a personas que no hayas seleccionado. A la segmentación detallada. Cuando sea probable. Que mejore tu rendimiento. Es decir. Que agarra estas. Estas. Esta selección que nosotros hemos hecho. Todo esto de acá. Todo esto de acá. E incluye intereses. Que nosotros no pusimos. Pero que Facebook dice. Tal vez. Este interés leí. Este interés. Concuerde con eso. Sí. Eso es lo que hace este botón. Algunos dicen. Que mejor hay que quitarlo. Si lo quitamos. Vamos a ver qué sucede. Otros dicen. Que mejor hay que dejarlo. Sí. Aquí me cambió un poquito la audiencia. 18 mil dólares. 18 mil personas. Menos. En la audiencia. En lo personal. ¿Qué hago yo? Bueno. En lo personal. Dependiendo del tipo de campaña. Lo puedo dejar. Lo puedo quitar. O a veces lo que hemos hecho. Es simplemente. Lanzar. Una campaña con botón. Y otra campaña sin botón. Para ver si. Funciona. En algunos casos. Sí funciona el botón. En otros casos. No. No funciona. Es decir. Nos da leads. Muy pocos calificados. Porque la idea de esto. Es encontrar gente calificada. Que le interese mi producto. Y me lo pueda comprar. Esa es la intención. De todo esto. Ok. Entonces. Con esto. Ustedes tienen que probar. Bueno. Una campaña sí. Otra campaña no. Es mi recomendación. Ahora bien. De todos estos intereses. Todos estos intereses. Yo puedo. Hacer algo más interesante. Y es acotar a audiencia. Esto es algo bien poderoso. ¿Qué significa acotar? Significa. Que por ejemplo. Vamos a ver aquí. Tecnología. Vamos a ver el interés de tecnología. Sí. Ahí está. Lo vamos a dejar acá. ¿Qué significa cuando estoy haciendo esto? Significa. Que. Me va a buscar gente. Que le interese cada uno de estos intereses. Pero siempre y cuando. Siempre y cuando. Le interese también la tecnología. Si no le interesa la tecnología. Aunque cumpla esto. No me lo va a buscar. Eso es lo que hace. El acotamiento. Es decir. Que tienen. Esas cosas en común. Como por ejemplo. Para que nosotros entendamos. Voy a hacer un pequeño gráfico. ¿Qué significa esto de acotar? Por ejemplo. Aquí está este. Que le interesa el celular. El iPhone. Por decir algo. Me interesa el iPhone. Ahí. Está este otro que le puede interesar los viajes. Un viajero. Sí. Viajero. Viaje. Está este otro que le interesaría. ¿Qué otro interés posible? Quiero ver. Que le interesaría. Aquí hay otras cosas. La ecología. Dijimos. La ecología. Y está el otro que le puede interesar. Lo que le puede interesar. Uy. Ahí está. El otro que le puede interesar. Son. Digamos así. Los celulares en sí. Los celulares. Ok. El acotamiento. Lo que hace es. Unir. Sí. Estos intereses. En un interés en común. En este caso sería. La tecnología. Sí. Es decir. Me va a buscar gente. Que sí le interesa el iPhone. Pero. Siempre y cuando también le interese la tecnología. Si no. No me lo va a buscar. Que le interese la ecología. Pero también la tecnología. Que sí. ¿Verdad? Esto es acotamiento. Para que entendamos así. Básicamente. Esto sería una figura para. Entender lo que es el acotamiento. Y sería esto que estamos haciendo acá. Ahora bien. También yo puedo excluir algo. De repente yo pudiera excluir. ¿A quién pudiera excluir? O. O qué podría excluir. Sí. Alguien. Alguna idea. Alguna idea. ¿De qué podría excluir? Podría excluir. Por ejemplo. Por decir algo a gente. Que le guste. Los cumpleaños. Aunque podría ser un motivo. Para poder celebrar. ¿Verdad? Dar un regalo así bonito. Pero digamos que lo voy a excluir. Para que excluir. Tengo que cumplir. Cumpleaños. Vamos a ver. Este. Dice. Cumpleaños en diciembre. Voy a excluir a todos los que cumpleaños en diciembre. Van. Por decir algo. Ahí está. ¿Qué va a suceder? Bueno. Que me va a buscar. Me va a buscar. A la gente. Que vive en estas áreas. Menos este punto de acá. Menos esta ciudad. Esta no me la va a incluir. Que tengan. Entre 18 y 65 años. No importa el género. Que tengan todos estos intereses. Pero siempre y cuando. Le guste la tecnología. Siempre y cuando le guste la tecnología. Menos. Menos la gente. Que cumpleaños en diciembre. Ellos no. No me lo va a incluir. ¿Ok? Y mira. Aquí me modificó la audiencia. Tenía 300 mil. Hoy son. 250 mil personas. ¿Ok? Entonces. Podemos hacer otra cosa también acá. Guardar la audiencia. Vamos a guardar esta audiencia. Y le vamos a poner. La audiencia de. Trenuera. Bueno. Trenuera. No di guardar. Ok. Excelente Brian. No hay problema. Vaya. ¿Qué sucedió ahora? Ya tengo aquí mi audiencia. ¿Ves? Ya tengo aquí mi audiencia. Y aquí yo puedo hacer varias cosas. Yo podría. Duplicar la audiencia. Es decir. Una audiencia similar. O podría ser. Una audiencia personalizada. También puedo hacer eso. ¿Sí? También perfectamente puedo hacer eso. Con la. Con esto. Voy a ver acá. Permítame. Voy a ver acá. Ok. Veamos. Voy a editar. Aquí me va a cargar la audiencia. Aquí está. Aquí está cargada la audiencia. Aquí donde dice audiencias personalizadas. Voy a crear. Tengo dos. Tengo dos. Perdón. Tengo dos opciones. Si lo doy a audiencia similar. No. Todavía no. Este. No he pasado lista. Ya voy a pasar. Solo termino de explicar esto. Y empezamos a pasar la lista. Y terminamos esta campaña rapidito. Porque si no nos va a comer el tiempo. Ok. Perfecto. Ya. Si no hay problema. Ya vamos a pasar lista. Muy bien. Este. ¿Qué significan estos porcentajes? Les explico. Mientras más cerca del cero. Este. Una audiencia. Es decir. Este porcentaje. Significa que se va a parecer bastante. A mi audiencia original. Mientras más lejos esté. Se va a parecer menos. Entonces. En lo personal. A mí me interesa que se parezca más. A mi audiencia. ¿Para qué? Para tener mi audiencia creada. Más una audiencia personalizada. A una audiencia que se parezca similar. A la audiencia original. Sí. Porque de repente. Pueden haber otros intereses. Que yo no puse ahí. Pero. En una audiencia similar. Van incluida. Van incluida. Esa sería. Una opción. También puedo yo crear. Aquí ve. La audiencia personalizada. Yo puedo subir. Base de datos. Puedo subir. Nombres. Teléfonos. Y. Correos electrónicos. ¿Para qué? Para que Facebook. Con esa base de datos. Comience a buscar esa gente. Sí. Ya. Ya. Así. Bien. Directamente. Que nos comience a buscar. Y que les pase mi publicidad. Y de esa audiencia. También puedo yo generar. Una audiencia similar a esa. Así como estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Y ahí ya tendría. En una sola campaña. Cuatro tipos de audiencias. ¿Ok? Cuatro tipos de audiencias. Acá. En una sola campaña. ¿Ok? Y vamos a pasar lista rapidito. Al grano. Y vamos a comer el tiempo. Y vamos a comer el tiempo. Ok. Veamos. Ana Graciela. Presente, licenciado. Excelente. Ana María. Claudia. Presente, licenciado. Ok. Brian. ¿Está para allá? Ok. Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Perfecto. Claudia. Ahí está. Presente. Me acaba de decir. A Brian. El que está oyéndolo por el teléfono. Vamos a ver. Presente. Y aquí presente. Claudia también. Brian y Claudia. Ok. ¿Cristina? Presente. Ok. Muy bien. Daniel. Edgardo. Presente, licenciado. Perfecto. ¿David y Manuel? Presente, licenciado. Ok. David Leonel. Hola, hola. Presente. Excelente. Delmi, Patricia. Vamos. Creo que me está diciendo presente Delmi. Muy bien, Delmi. Gracias. Este. Sigamos con Edwin. Presente, licenciado. Excelente. Eric. Eric me está diciendo aquí presente. Muy bien. Fátima, Juliana. Buenas noches. Buenas noches, presente. Buenas noches. Excelente. Fátima, Leticia. ¿No está Fátima, Leticia? Ok. Laura Esmeralda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Guadalupe, Rosalí. Presente. Ok. Jennifer del Milagro. Buenas noches, presente. José Luis, José Luis, José Luis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carla Lisset. Buenas noches, presente. Ok. Leticia Deniz. Presente. Muy bien. Mónica Alejandra. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Rebeca Elena. Presente. Muy bien. Rosa María. Presente. Ok, Salvador. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wendy. Presente, licenciado. Excelente. Y Yancy. Buenas noches, presente. Buenas noches, excelente. Vaya, ok. Sigamos entonces, rapidito. Ya nos está comiendo el tiempo. Muy bien. Estamos acá. Bueno. Ya vimos esta parte de las audiencias. Cómo lo podemos hacer. Y vamos a la siguiente. Ya sería ya en sí. Montar el anuncio. ¿Está? O los anuncios. Porque yo puedo tener acá. Varias campañas. Con. Puedo tener aquí varias campañas. Con varios conjuntos de anuncios. Con varios anuncios cada uno. ¿Verdad? Yo pudiera poner, por ejemplo. Cinco conjuntos de anuncios. Y cada conjunto de anuncios. Poner cinco anuncios distintos. Como lo que vimos en las estrategias. ¿Verdad? Pero ahorita. Por cuestión de. Tiempo. Pues somos el uno. Vamos a poner. Anuncio uno. Anuncio. Uno. Y. Aquí. Vamos a colocar. La página de Facebook. No dejemos. Está. Está bien. Vamos a ver en Instagram. No hay. Instagram aquí. También. Esta. Aquí están las dos páginas vinculadas. La página de Facebook y la cuenta de Instagram. Es importante que se vinculen. ¿Verdad? Lo importante es crear las dos. Cojo con eso. Vamos a ver. Aquí creamos el anuncio. Ya lo tenemos nosotros creado. Pues simplemente lo vamos a subir. Añadir un video. Subir el video que hicimos. Sería. Y en todo lo que sube el video. Voy a buscar el copy. Que iría aquí. ¿Verdad? Que creamos nosotros. Todo lo que sube el video. Lo voy a. 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 Y lo pegamos acá. Y ya va a aparecer aquí un preview. De cómo se vería. Así se vería. ¿Verdad? 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 Ok. Voy a ponerla. Ahora vamos a poner pausa. Esta cosa que le pasó. Ahí está. Ok. Aquí ya tenemos el preview de cómo se ve. Ok. Como nosotros dijimos que iba a ser. En el. A través de Messenger. No iba a ser. Con una landing page. Entonces no hay necesidad de poner el pixel. ¿Verdad? Que eso lo obviamos. Yo sé que para algunos de ustedes. Eso va a ser un gran alivio. Porque solo ver lo de la landing. Yo sé que algunos cruzaron los ojos. Dijeron. ¿Y cómo rayos vamos a hacer una? ¿Verdad? Pero esta es la opción de la mensajería. Que es bastante práctica. Y hay muchas campañas ahora que se están manejando así. La verdad. Hay muchas. Vaya. Una vez teniendo en cuenta esto. Aquí podemos cambiar. Si usted quiere. Lo que dice acá. Este sería el botón este último de aquí abajo. Le dice chatea en Messenger. Que no se va a ver acá. Le podemos cambiar aquí donde se diga contáctanos. Contáctanos. Lo que lleva a centro. Contáctanos. Ahí está. Veamos. Tengo un poco en cargar. Aquí fíjense que estábamos viendo en la clase anterior. En el grupo anterior. Aquí aparecía antes Instagram. No sé por qué ahora no aparece. Esta gente le hace cambios a las plataformas. No tienen idea. Pero ya no sale el video. Ahí tendría que salir. Aquí estaba. Contáctanos. Más información. Y aquí va a aparecer. Vamos a ver acá. Previa. Aquí ve. Ah, aquí está. Parece que lo cambiaron. Ahí está la cosa. ¿Cómo se va a ver en Facebook? ¿Cómo se va a ver en Instagram? ¿Cómo se va a ver en Marketplace? ¿Ve? Interesante. Ahí está. Veamos. Aquí ve. Se vería en. Vamos a ver los reels. Las historias. Ahí está. Así está. Bien. Por aquí. Aquí está lo de Messenger. Ah, este es. Así se vería el Messenger. Súper, súper, súper interesante. O ya sé por qué. Ya no aparecía aquí. Y entendimos por qué, ¿verdad? Ese cambio era nuevo. No lo había visto yo. Vamos a ver. Compartir un enlace. Enviar notificación a Facebook. Pero bueno. Aquí no. Está ahí nomás. Y de ahí simplemente. Ya cuando tenemos ya todo listo. Ya estamos. Vamos a ver. Listo previo el Messenger. A ver cómo sale. Ok. Quizás no. Antes. Esto aparece en el teléfono, ¿verdad? Pero como aquí no tengo el teléfono. Sino que lo tengo aquí en la par. No está aquí en la computadora. No se va a ver. Si no se viera en el teléfono. ¿Cómo es que sale? Pero bueno. Entonces. Aquí simplemente nos queda nada más de. Publicar. Queremos hacer más anuncios. Rápido. Simplemente le damos acá. Le damos duplicar rápido. Y me va a duplicar exactamente este anuncio acá. Abajo. O aquí también. Duplicar rápido. Esto. Esto duplica rápido. Me duplica todo esto. Ok. Y ahora simplemente. Ya hice el anuncio. Ya creé el copy. Ya está todo configurado. Simplemente le doy publicar. Le doy publicar. Y espero un tiempo a que lo apruebe Facebook. ¿Sí? Tarda un tiempito que lo apruebe. Puede ser entre 15 minutos. Una hora más o menos. Que aprueba los anuncios. Y comienza a correr. Ahora bien. De los anuncios. ¿Cuáles son las métricas que saca Facebook? Bueno. Son estas métricas de acá. Por ejemplo. De esta campaña. Esta fue una campaña de verdad. Tuvimos este resultado. Doscientos treinta y cuatro leads. Es decir. Gente que llamó. Gente que escribió. Gente que dijo. Mira. Yo necesito. Yo quiero saber cuánto vale. Y todo lo que la gente que esté interesada pueda preguntar. ¿Sí? De ahí tuvimos. Aquí. Trescientas mil impresiones. Es decir. Trescientas mil veces salió el anuncio. Cuatro. Treinta y cuatro mil personas la vieron. Y de esas cuarenta y cuatro mil personas. Bueno. Aquí está el monto que se gastó. Total de la campaña. Y de esas cuarenta y cuatro mil personas. Siete mil curiosos. Les dieron clic. Y los siete mil curiosos. Pues doscientos cincuenta. Doscientos treinta y cuatro. Fueron los que sí estuvieron muy muy interesados. Y hablar. O escribieron. ¿Verdad? Esto de acá ya no sale. Porque es para comprar y vender productos. Y no. No eran productos. Los que se estaban publicitando. ¿Ok? Y hemos llegado. Señoras y señores. Al final del curso. Terminamos. Así que. Antes de pasar al. ¿Cómo se llama? A la encuesta. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Yo sí. Una vez que termine el curso. Vamos a poder seguir saliendo a la plataforma. Para revisar las clases. Porque hay ciertas cosas que. En lo personal. Me gustaría volver a ver. La clase de ayer y la de ahora. Ok. Una vez terminado. Fíjese que se me trajo un poquito. Una vez terminado el curso. ¿Hasta qué fecha? ¿O hasta cuándo podemos volver a revisar las clases? Esa es una muy buena pregunta. Creería yo que quedan ahí perenne. ¿Verdad? Creería yo. Si no en YouTube están. En YouTube se suben. La lista de reproducción. Y ahí quedan. Ahí quedan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no me preguntan. Licenciado. Una pregunta. Ajá. Yo me quedé en las nubes. Cuando fue el módulo. El primer módulo. Y el segundo módulo. O sea que prácticamente. Aquí terminamos. En sí. El curso completo. Correcto. Así es. No. Aquí ya terminamos. El primer y segundo módulo. Vimos básicamente marketing. En sí. Tradicional. Ya del segundo. Del tercer módulo. Y cuarto módulo. Ya empezamos a ver. Ya un poquito marketing digital. Ya más a profundidad. Y ahora. Pues el último módulo. Que era el cuarto. Pues ya empezamos a ver. Ya más herramientas. Que se pueden utilizar. Ah. Ok. Perfecto. Gracias. Ok. Perfecto. Otra pregunta. Ninguna. Bueno. Entonces vamos a la encuesta. Aquí la dejo. Si no la tienen. Pues aquí le dejo el link. En la cajita de los chat. Y voy a colocar aquí en la pantalla. Una información que se necesita para llenar también. Ahí está. El curso. El nombre del curso. El código. Número de contrato. Ítem de contrato. Cuando empezó. Cuando terminó. Y lo demás que le preguntan. Así que nos tomamos un tiempito para llenarlo. Y los que ya lo hicieron. Pues podemos platicar. Ja, 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 ja. Y los que ya lo hicieron. 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 Gracias. Gracias. Si no me equivoco, al final tiene que mandar la captura de pantalla al chat del grupo, porque al final le parece una cosa que dice gracias, algo así. Dice sí, gracias. Entonces esa captura la tiene que mandar con su nombre abajo. En relación a los diplomas, me estaban diciendo hoy la mañana que pasé en la oficina. Es que ya se mandaron a hacer. Ok, ya se mandaron a hacer y se le va a mandar vía electrónico, correo electrónico o de repente pues ahí al WhatsApp. Si usted lo quiere en físico, podría ir a pasar a recogerlos a las oficinas de Inglés Corporativo. Si lo quiere en físico, si no, pues se le manda así en forma digital. ¿A dónde están esas oficinas? Las oficinas están en la 93 Avenida Norte, si no me equivoco. O sea, arribita del World Trade Center. Más o menos por esa, por ahí está. Pero a ver, le voy a decir la dirección exacta. Vamos a ver. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, es que yo soy de Santa Ana, por ahí. Ah, ok, perfecto. 93 Avenida Norte. Ahí queda, la 93 Avenida Norte. Arribita del World Trade Center. Gracias. encuesta y nada perfecto Ana excelente gracias mándenos la captura de pantalla al chat del grupo con su nombre ahí abajito eso sí es cabal ahí estamos ahí estamos Denise solo nos falta el nombre es Julio si tienen preguntas chicos este es el momento pregunten lo que quieran gracias gracias excelente muchas gracias espero que les haya gustado el curso Rosa María gracias también Wendy Ana muchas gracias David la verdad que estuvo muy interesante el curso y de mucho conocimiento ok perfecto excelente me alegro que le haya gustado lo tratamos de ser bastante bastante práctico para que podamos pues aprender diferentes herramientas yo sé que por el tiempo nos quedamos cortos en algunas cosas pero por lo menos lo básico 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 para empezar a correr unas campañas ya lo tiene eso es lo importante hay muchos cursos de marketing digital que no son tan prácticos solo se quedan en la parte teórica y a mí me gusta que la gente pues pueda hacer algo puede hacer algo lo bonito es que quedan aquí los videos y tienen alguna duda pues pueden volver a verlo ¿verdad? eso es lo importante así que los que son emprendedores pues ya tienen una herramienta para poder hacer sus campañas no sé cuántos emprendedores habrán acá comentarle que gracias a ello yo he estado creando esta vez los logos y campañas dentro de donde yo trabajo en el espacio en el que trabajo en el parque del principito y ahora y ahora en la tarde estaba reunido y estamos hablando de eso y hoy me voy a encargar de el arte que se va a usar en el en el espacio para cada cada emprendimiento de los que hay que bien excelente por ahí me pone que pongo el número de contrato vamos a ver el número de contrato aquí lo tiene no está en la pantalla quiero ver sería el 28659 el ítem porque está el ítem del contrato que es 22 y el número de contrato es 28659 excelente Guadalupe gracias perfecto me alegro mucho que 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 esté pues funcionando ahí verdad en el principito excelente el número de ítem es el 22 aquí lo tengo en la pantalla perfecto Daniel muy bien aquí están en la pantalla está la información que necesitamos para ir a la encuesta pero yo quiero ver si ahí está la pantalla esta de acá pues sí aparte de aquí el compañero quien más quien más es emprendedor quiero saber excelente Daniel Cristina gracias espero que ya todos hayan completado el examen verdad gracias excelente Jennifer es emprendedora dice que solo vende en marketplace dice tiene Graciela tiene dos años de hacer sublimaciones y artes de publicidad Daniel regálenos díganos con respecto a los siguientes cursos no sé si uno puede tomar inmediatamente algún otro curso o se va a habilitar este alguna algún otro tipo de curso donde uno puede optar no sé si tal vez alguno más intensivo o algún otro de aprendizaje referente siempre al marketing digital o otro curso fíjese que eso si tendría que hablarlo ahí con creo que con Paola o directamente a inglés corporativo para saber cuáles son los cursos adicionales que se tienen ok ok perfecto ya está habilitado el curso de inglés completo y solo te llena el formulario una vez más en el paper ahí está excelente si muy bueno muy bueno yo fui alumno de inglés muy buenos los cursos la verdad me gustaron bastante Jennifer pues ahí estamos hablando ya de los cursos quiero ver por aquí muy bien excelente licenciado dígame si uno quisiera traer el diploma a partir de cuánto de cuándo podría ir cuando le den la notificación que ya está cuando se lo manden así por por en forma electrónica ahí ya significa que ya está ok gracias ajá buenas noches lic hola pues agradecerle antemano por la información que ha sido brindada en estos días en verdad que hemos pasado aquí en sus clases en mi caso es emprendimiento y me va a servir bastante para ponerlo en práctica en las demás páginas que tengo e incluso hay cosas que quizás yo no sabía y ahorita estoy como asentando todas las ideas y sería bueno que hubiera un capítulo 2 si sería bonito donde pudiéramos ya meternos un poquito más de lleno podríamos ver este google ads y todo eso google ads excelente me alegro mucho pues que le he ayudado eh ana por aquí pregunta dice que le ayudó también excelente excelente me alegro mucho que le ha ayudado eh guadalupe me está diciendo para aumentar los seguidores en instagram en forma rápida que puede hacer puede hacer un montón de cosas puede puede ocupar el botón del diablo verdad para para jalar seguidores y likes puede hacer colaboraciones si acordémonos de cuando vimos el SEO eh también hablamos un poco de eso colaboraciones es decir que su página salga en otro lado eso puede ser otra es la calidad de las publicaciones que usted está haciendo en el caso de instagram específicamente eh influye muchísimo el arte es decir si son fotos nítidas buenas instagram lo tome en cuenta y el algoritmo de instagram ayuda a a poder tener más seguidores si eh también importante el contenido que usted está subiendo a sus redes sociales porque si usted es una persona que vende por medio de instagram y solo vende 10% de descuento 15% de descuento 2x1 y no genera contenido eh también por ahí puede haber un problema verdad también puede ser generar contenido ok eh me está diciendo no sé si quedó contestada su respuesta a Guadalupe hay varias formas de hacerlo como le estaba comentando Eric pregunta el diploma lo podría retirar otra persona porque este es San Miguel es una buena pregunta yo creería que sí verdad pero tendría que avisar a las oficinas comparta sus páginas para seguirlo muy buen punto sí porque no lo puede compartir ahí en el chat su página es misanitizante productos de limpieza y sanitización interesante ok Guadalupe ya sabe estamos para servirles verdad para servirles a todos extremadamente gracias licenciado por la oportunidad que nos ha brindado y de veras que necesitamos el capítulo 2 y así sucesivamente porque esto eh sigue verdad la información uno nunca deja de aprender todos los días algo nuevo y como nosotros necesitamos ir innovando todos los días y no nos quedamos atrás excelente si no ya saben me alegro mucho que que les esté les haya gustado el curso y que les sirva verdad eh a todos muchas gracias Jennifer también si cabal Daniel necesitamos el capítulo 2 ok Ana María sí muchas gracias también a usted por haber estado aquí presente en el curso ¿cómo la encontramos Lick? digamos si en algún momento necesitamos alguna información o algo me pueden bueno en Facebook estoy como Roberto Barata ¿verdad? si no aquí les dejo mi correo Roberto arroba este innovación marketing punto com este es mi correo o también me siento magnífico me siento magnífico arroba yahoo punto com cualquiera de los dos muchas gracias Cristina también a usted muchas gracias por estar aquí por haber venido por haber asistido todas las clases así que cualquier cosa están mis correos a un detalle este yo soy una persona bien despistada y si de repente me ven por ahí en la calle y ven que no lo saludo ni nada no es que yo sea creído sino que se me va a mí la la piscucha ¿verdad? entonces pero si usted de repente me dice mira estuvimos en la clase de inglés corporativa me voy a acordar y lo voy a saludar me va a poner bien contento así que sí muchas gracias Flor me alegro mucho que que le sea este bien bien de que le funcione que le haya gustado el curso y que le esté ayudando ok Delmi muchas gracias también me alegro mucho que le haya gustado muchísimo si alguien falta todavía hacer un examen pues es el momento para hacerlo ¿verdad? en relación a todos los temas que hemos visto no sé si hay alguna pregunta así de cualquier tema de lo que hemos visto o aún si no lo hemos visto también una pregunta elegante dígame ¿cuánto tiempo es recomendable mantener una misma campaña en Facebook? ah esa es una muy buena pregunta ¿cuánto tiempo? hasta cuando vea que la campaña va en declive porque hay momentos donde las campañas pueden ir en declive entonces en ese momento hay que hacer ajustes de la campaña ¿cuál puede ser el ajuste de la campaña? cambiar el copy montar un nuevo video ¿sí? este básicamente eso podría funcionar otra puede ser cambiar un poquito algunos intereses perdón algunos intereses posiblemente cosas de ese estilo cosas de ese estilo para poder más o menos relanzar una campaña y que no haya ese declive no haya ese declive pero sí básicamente eso es lo que se aconseja por lo menos para empezar a cambiar el copy cambiar el anuncio aunque vaya el mismo segmento eso a veces se toca a veces no se toca pero lo que sí se toca es esa parte la parte del anuncio muy buena pregunta la verdad vamos a ver ¿qué otra pregunta? ya para ir cerrando chicos excelente Rebeca muchas gracias sí cabal nos quedamos con ganas de una segunda parte muchas gracias José Luis me alegro que le haya gustado muchas gracias vamos a ver si no hay más preguntas pues damas y caballeros dígame hubiéramos compartido una pizza virtual de plano que sí ¿verdad? hubiéramos compartido una pizza virtual tienes razón bueno compañeros hemos llegado al final del curso que Dios les bendiga a todos cualquier cosa pues nos ponemos a la orden ¿sí? gracias Látima licenciado por los conocimientos gracias muchas gracias licenciado por su bien muchas gracias muchas gracias Dios les bendiga feliz noche feliz noche feliz noche nos vemos en la próxima gracias 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 gracias